La informalidad, amigos, qué duda cabe, es uno de los principales problemas que aqueja nuestro mercado laboral. Sin embargo, se prevé reducir la informalidad laboral de un 56 a un 52% para el 2016. Ahora, ¿cómo se va a conseguir esto? Conozca todos los detalles de nuestro informe central de la semana. Con la puesta en marcha de la estrategia de formalización laboral, se espera reducir la informalidad en el segmento asalariado privado de 56% en el 2013 a 52% en el 2016, es decir, en cuatro puntos porcentuales a nivel nacional. La informalidad es posiblemente el más grave de los problemas que afectan al mercado laboral, en la que amplias masas de trabajadores se encuentran fuera del mercado, son productores independientes de bienes y servicios, en su mayoría de baja calificación y productividad, o bien participan del mercado, pero no respetan las reglas laborales y tributarias. Es por ello que surge esta estrategia, la cual contó en su elaboración con el apoyo técnico de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. La estrategia tiene el fin esencial de incorporar las unidades económicas diversas en el cumplimiento de las normas laborales, tributarias. Esto comprende tanto a empresas que están en nivel de sobrevivencia, unidades económicas o personas, empresas que pueden, están en capacidad de acogerse a la formalidad, e incluso empresas ya formales, pero que tienen fracciones de empleo informal a las que la orientación y la fiscalización debería incorporar a la formalidad de manera integral. Cabe indicar que las acciones de la Estrategia de Intervención Sectorial se implementarán en una primera etapa en Lima Metropolitana. Los objetivos van a ser cumplidos con, primero, una articulación mayor de todos los sectores comprometidos, sean sectores productivos, sea el propio gobierno en sus diversos estamentos, para que exista un compromiso nacional. El Ministerio es pionero en diseñar una estrategia integral de este tipo. Si hacemos una cruzada por la formalidad, articulando a todos los sectores, esto va a poder ser seguido y ser cercano de conseguir también. Para lograr el objetivo de reducir la informalidad laboral, se tienen previstas diversas medidas, como la difusión de los puestos de trabajo más demandados, el fomento de la formalización desde los servicios que ofrece el Ministerio de Trabajo, la promoción del empleo formal en las MIPES y grupos vulnerables, con respeto de los derechos laborales, la difusión y capacitación en favor de un mayor cumplimiento de la regulación laboral vigente, entre otras. Se espera que las intervenciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo y Promoción del Empleo permitan, en el corto plazo, incorporar a la formalidad cuando menos a 150.000 trabajadores, sin contar a los nuevos puestos formales que se crearían.